Oh my god, esa vecina está divina 19, ¿qué pasó? ¿Te oyes el colchón? Sí, ¿qué está haciendo Parse? Parece que Parse está con una chica ¡Ábrame! 19 ¿Quieres entrar a un grupo exclusivo donde puedas hablar conmigo, con Broccoli o con el señor Rabbit para saber todo lo que ha pasado sobre los vlogs? Es muy fácil, solamente tienes que entrar a mi página web parcerico.com y buscar la sección del chat Una vez que hayas entrado, acepta todos los términos y condiciones Regístrate que es totalmente gratis y nos veremos ahí, te espero ¡Hola parceritos y parceritas! Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz, muy emocionada porque ya hemos llegado a la nueva casa, espero que les guste y les quiero decir que ha llegado el calvo ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Ya pues tenemos! Además, lleguemos también ¡Sí señores! Ahora les quiero decirles que mi casa es su casa Para los que quieran venir, ¡bienvenidos! Si su casa es nuestra casa, entonces nuestra casa es su casa Entonces nuestro dinero es su dinero y su dinero es nuestro dinero ¡Espera, espera, espera! ¡Cállate, doctor Tóxico! Sí, la Juliana, la tóxica esa Llega a ver... Y la mamá también Bueno, y la madre, la señora esa Llega a ver estos videos Va a venir de nuevo y va a regresar No, no, tranquilo Porque todavía no hemos dado la dirección de esta casa Así que vamos un paso adelante Estamos muy felices Porque hemos logrado esto juntos con todos ustedes Gracias al apoyo por siempre compartir con nosotros Y quiero decirles que nuestro ideal es siempre hacerlos sonreír Y hacerles olvidar sus problemas Todos ustedes, familia de parceritos y parceritas son muy importantes para nosotros Nosotros los consideramos como nuestros hermanitos pequeños Y es gracias al apoyo de todos ustedes que hoy estamos acá en esta casa Y vamos a seguir trabajando duro para poder conseguir una casa de un millón de habitaciones Para que todos vengan a vivir acá Ah, esta idea me gusta Vamos a crear a todos los parceritos y parceritas cuando consigamos una casa con 200 mil habitaciones ¿200 mil? Yo quiero 500 mil habitaciones para que todas las casas y camas ¡Parseritos, parceritas! ¡Parseritos, parceritos, parceritas, nos vengan a vivir! ¡Pasar! Bueno, parceritos y parceritas Lo importante es que ya hemos llegado aquí Por fin pudimos escapar de las tóxicas Las dejamos encerradas en la habitación Y mi padre ya me confirmó en la mañana Que la policía las ha desalojado de nuestra casa Hemos cumplido la misión Es momento de iniciar una nueva etapa E incluso si ustedes tienen la duda De conocer toda esta casa Pues aquí arriba te dejo el video del canal tóxico que has subido donde hace un... Hausdur Sin más preáfulos vamos a iniciar con el vlog Porque lo que se viene es totalmente interesante ¡Súper! ¡Eso viene! ¡Cosa verpiada! Iniciamos A ver niño, ¿para qué me llamaste a tu habitación? ¿Qué? ¿No te pudiste cambiar los pañales? ¿Cuáles pañales? Te quería decir que 19 llevo más de media hora en la ventana Y estaba así... ¡Maldita! Todo tiene sentido ahora Porque es que yo lo invité esta mañana a jugar Playstation 4 Y nunca llegó Además H19 no se comporta así Y no se embuba con cualquier cosa Así que lo que vamos a hacer hoy parceritos y parceritas es que ¡Es espiarlo! ¡Vamos a verlo señores! ¿Y esa gorra de Deadpool qué? Vamos a hacer un poquito de silencio Y no vamos a llamar la atención porque todavía no me conozco bien en esta casa Y me voy a perder ¿Qué vas a hacer con esa raqueta? Es por si nos descubre Pero no queremos hacerle daño a nuestro amigo Eso no queremos es saber qué es lo que está bien Es mejor puede Mira ¿Pero qué está bien? ¿Y así lleva todo el rato? ¡Es sergiosa! ¿Y no le has preguntado? No, no le he preguntado porque yo no... Ven, vamos a hacer algo Ven y averigua qué es lo que está mirando, ¿vale? Y yo desde aquí he grabo porque si él llega a ver la cámara se alerta Ven, ven ¿Pero yo por qué? Porque eres el niño y debes hacerme caso Yo soy un adulto entonces tienes que hacerme caso Yo siempre tengo la razón ¡Alto! Ven, ¿qué? Calvo, estoy mejor Dale Dale ¡Dale! ¡Mira eso! ¡Dale! ¡Dicinueve! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Hay una chica! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, dale! ¡Dicinueve! ¡Está mirando a una chica! ¡Es la vecina! ¡Puede ser la vecina! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, desde acá llovió toda la vista! ¡Los montaña! ¿Qué? ¡Es unas montanotas! ¡Guarda esa cámara! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Ven aquí ¡Ven! ¡Yo la vi primero! ¿Quién es ella? Pero yo no te lo voy a robar, hermano ¡Relájate! ¡Una vecina! ¡Una vecina! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Maldad! Esa vecina está divina Con todo el respeto al mundo Sí, con todo el respeto al mundo ¿Qué? Pues... Pues tú ya eres una persona grande Tú verás Pero que no sea tóxica ¿Para dónde vas? ¡Dicinueve! Todavía no ¿Dicinueve? Fue al ataque Fue como un tiburón a su carnal Bueno, es verdad Ya diecinueve Necesita explotar ¡No! ¡Se fue! Vamos a esperar Espera, espera Ven aquí Quédate ahí en la casa Ven Con cuidado Ven, mira Spy, ven ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me da mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vives acá? Sí, vivo en la casa 38 ¿Cuatro casas más en la casa? ¿Cuatro casas más en la casa? Bien, ¿eh? Mira, yo vivo acá Sí, la estoy metiendo Espera, espera Vamos a ver ¡Shh! Exacto Nosotros vimos que la llegamos hace unos tres días Mi nombre es diecinueve ¿Eh? ¿Cuándo está diecinueve? ¿Hace unos días? ¿Cómo que diecinueve? Está súper coqueto ¿Va a conquistar ustedes? ¿Qué opinan, parceritos y parceritas? ¿Qué necesitaba? Espera Espera Lo está invitando ¿Qué? Para mí es que le va a hacer otra personalización ¿Cuán personalización? Yo creo que van a hacer cosas viadentos Pero es súper coqueta la vecina, ¿no? Sí, es muy atrevida No, se lo va a dar Claro que sí No, se lo va a dar Es que... No, yo después le compro un celular, tranquilos Están dando el número Escondete, esconde, esconde, ve Dale ¡El primer besito! ¿Qué? ¿Qué pasó? Eres todo un galán ¡Lo lograste, bro! Sí, yo también Te felicito En serio, ¿vas a conseguir rápido o no? ¿Por qué lloras? Pero no seas mariquita No, Dios mío No, Dios mío Al igual ya sabes dónde vive Vive aquí, ¿ok? Cuatro casas Cuatro casas Nunca había sido tan valiente en mi vida Lo hiciste re bien Hasta te nalvió Aquí está bien O sea, en la primera cita le hizo ¡PRA! Eso significa que... No te voy a lavar la casa en dos días No te la laves Bueno, vamos a ver qué sucede Ok ¡Vecina! Venga, por... Yo pensé en un momento que en 19 le gustaban los hombres, pero ya no El momento ha llegado Chicos, como eran 19, está súper ilusionado con la chica ¿Y para qué? Tiene unas buenas curvitas donde me puedo accidentar Digo, ese no es el punto Les quería decir que vamos a inaugurar la casa con una broma Parce les dirá qué vamos a hacer Y lo que vamos a hacer es hacerle pensar a mi amigo 19 Que me estoy... Acostando con el amor de su vida Con la vecina Y vamos a ver su reacción Espero que no se enoje tanto Y que esta broma es con mucho amor 19 ¿Qué es esto? ¡Qué bello es el amor! Y más es cuando conoces a una vecina Que vive a cuatro casas y está... ¡Hermosa vecina! ¿Por qué estás? Mi vecina ¿Qué es esto? 19 ¿Qué pasó? ¿Te oyes el colchón? Sí, ¿qué está haciendo Parce? Parece que Parce está con una chica No me digas que trajo a Juliana ¿Qué? Ni os fue en los muebles de los muertos Eso es como hablar de los demonios Entonces, ¿quién está arriba? Tienes que averiguarlo tú Además, vive a cuatro casas Y tiene unas curvas peligrosas La verdad es súper fácil ¡Pues Parce! ¡Qué bonito! ¿Y por tu madre este coño a golpear? No importa que se me venga con el peso ¡No se te hace un amigo! ¿Sí sabes que te lo pides de mala educación? ¡Ábreme! ¡Es un grito! ¡Ábreme, maldito! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Quieto! ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está? Está haciendo una terapia de yoga Para sacar las malas energías El niño me dijo que estabas a cara Volcándote con la vecina ¡Me pensé! ¿Qué? ¿Qué te estás inventando, niño? ¿Y tú también? ¿Qué me vas a creer? ¿Qué me vas a meter? ¡Claro cruz! ¿En la cama se escuchaba así? Pues obviamente ¿Ves que estabas haciendo una terapia pélvica? Relájate Y deja de pensar mal, Mimi Porque yo no te diría eso Somos friends ¡Eso es la mamá! No, está aquí el reloj ¡Eso es el tránsito! Son las pizzas No, no, yo la pago Yo la pago Pero si hace ratico acabamos de comer ¿Y yo ya estoy lleno? Eso está sospechoso Pero qué raro si 19 Primero no tiene celular para llamar a la pizzería Y segundo no tiene dinero Pero nada de dinero Nada, ven Con cuidado Suavecito ¿Qué pasó? Dale, mira Aú, mi nido ¡Shh! Estás haciendo mucho ruido, niño ¿Qué pasó? Ay, mi dedito Mira Hola, vecina ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La vecina ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué estás haciendo? Escóndete, niño Escóndete No, 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 no Sí, 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 sí A la luz, sí Me he compiado Pero, no, 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 no Te lindas, por favor Te lindas, te lindas Gracias Yo también deberías quitarme la tuya Cuando quieras No estuve entendiendo nada ¿Por qué demonios se encierran? ¿No van a hacer ejercicio? Algo raro está acá Pasando, Rick Ven, con cuidado No lo sé, parece falso Dilecho, Esteban Quédate acá, por favor No quiero que veas lo que pueda pasar ahí Tapa tus ojos, por si va Ay Ay 19 ¿Qué? Esos no son ejercicios No loro ли No les cuero No 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 Gracias por ver el video.